Hola amigas y amigos de Poesía y Distopía. Hoy vengo con otra primicia literaria. En esta ocasión se trata de la obra Preludios de mi Lira y otros poemas del poeta Manuel de Cabañes, recién editada por Cátedra en edición crítica a cargo del doctor en Filología Española y profesor de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, José Francisco Ruiz Casanova. Tal y como el profesor Ruiz Casanova nos dice al comienzo del Improbo Estudio Preliminar que ofrece en esta edición, el poeta Manuel de Cabañes ha pasado la historia de la literatura española con una obra breve, única y editada por primera vez el mismo año de su muerte en 1833, Preludios de mi Lira. Poemario recogido en esta edición junto a otros poemas del fugaz y excelso poeta catalán. Manuel de Cabañes nace en Vilanova y Lalletru el 27 de enero de 1808 y fallece en esta misma ciudad el 16 de agosto de 1833, proveniente de una familia aristocrática catalana, no llegaría a casarse y fallecería sin descendencia con tan solo 25 años, víctima de la tuberculosis. Como recuerda el profesor Ruiz Casanova, Preludios de mi Lira ha recibido desde su publicación allá por el año 1833 la atención de la crítica y ha supuesto, junto con el puñado de textos rescatados para la publicación de sus producciones escogidas en 1858, un interesante punto de confluencia o transición entre los asentados valores del neoclasicismo hispánico y un primer romanticismo de fuerte influencia italiana. La presente edición de cátedra ofrece, por tanto, por primera vez en edición crítica, con abundantes y oportunas notas en el brillante estudio preliminar, así como en los textos poéticos, la totalidad de la poesía que se conserva de Cabañes, por donde reverberan las odas de Horacio y sobre todo, como apunta Ruiz Casanova, el discurso poético del autor de La vida solitaria, Fray Luis de León, con ecos sonoros a su vez de Lord Byron y de los italianos Hugo Foscolo y Vittorio Alfieri, si bien, como rescata Ruiz Casanova de la crítica de la época, nos encontramos ante un poeta de genio superior que a ningún otro se parece y que sin duda, pese a su fugaz carrera poética, tiene su asiento merecido en el Olimpo de los poetas. Y a modo de cifra y compendio de lo hasta aquí relatado, quedémonos, con el permiso de Ruiz Casanova y de la Editorial Cátedra, con la lectura de un poema de la sección Otros poemas, segunda sección de esta edición crítica, que Manuel de Cabañes dedica a la luna. Cuán dulces llegan al alma tus rayos, oh de la noche reina hermosa, mientras por el cielo en calma llevas tu argentado coche silenciosa. Oh, la paz de tu reinado, ni el hombre a turbar se atreve, ni la fiera, el eco duerme callado, el céfiro no conmueve la pradera. Sobre su lecho de arenas calla la furia ablacada de la mar, y a las sus ondas serenas tu modesta faz le agrada retratar. Mi turbio pecho descansa también en sueño profundo, y parece que a tu ley suave y mansa que obedece fiel el mundo, obedece. Fija en ti mi vista ardiente, yo te contemplo extasiado, y el gozar vago que el ánima siente al mortal labio no es dado expresar. Maga divina, tu encanto sólo el corazón sensible gusta y ama, ya a su poder tierno el llanto por el rostro y apacible se derrama. Afuer de la virtud bella, del sol recibes fulgente tu esplendor, nubes de envidia cual a ella te siguen eternamente enredor. Cuando a par de mi cabaña ha sentado una noche amiga del estío armada de su guadaña venga la muerte y me diga, ya eres mío. Oh luna en aquel momento hay, alumbra por piedad al que un día joven su lira y su acento a ti bondosa deidad dirigía. Y sobre tus rayos rotas las mortales ataduras, volará mi espíritu a las ignotas deseadas mansiones puras de Jehová. Y eso es todo por hoy, amigas y amigos de Poesía y Distopía, espero y deseo que disfrutéis de la lectura de Manuel de Cabañas, Preludios de mi Lira y otros poemas, publicado por la editorial Cátedra en marzo de 2023. Confío veros en próximas reseñas que van a ir llegando pausada y apasionadamente. Y mientras tanto, muchas gracias por vuestra atención, besos, abrazos, carantoñas, achuchones múltiples y... ¡Bugui bugui!